Carmen. Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Pues, así es, nos llegó a manos de Zona Franca este caso, donde vemos claramente cómo un juez de lo penal, el juez Carlos Rodríguez, intervino en este caso para que la gente del Ministerio Público fallara a favor de la esposa en un hecho de despojo, porque la señora Amparo y el señor Raúl tenían la posesión legal de la casa que acababan de comprar justo un mes antes de que esta señora Blanquistela irrumpiera en la propiedad. Y, bueno, ella colocara pues ya sus candados, sus llaves. Ellos, pues, haciendo un acto legal, van e inician un juicio de despojo, queriendo hacer las cosas correctamente en lugar de usar la fuerza pública y pelearse de mala manera la propiedad. Acuden a la autoridad pensando que van a resolver este tema de manera fácil. Y resulta ser que se encuentran con esta situación, que esta señora es esposa del juez Carlos Granados y pues que tienen ahí una intervención. Contaba con influencias. Sí, señor. Pues, bueno, ¿qué caso este? Porque ustedes compran su casa y esperan recibirla. Muy controversial. Nosotros compramos el inmueble en enero del 2013 y a final de mes la señora llega, arbitrariamente rompe las chapas. Cuando nosotros compramos este inmueble nos es entregada la posesión por parte del vendedor. Nos entregan llaves, nos entregan en sí la finca, empezamos a remodelarla y llega la señora a las seis de la mañana, rompe chapas, se mete con sus hijos y arbitrariamente nos grita que no se va a salir, que ella es la dueña. Le pido que nos muestre documentación, ya que yo sí contaba con una escritura de la dueña anterior y un poder de carácter irrevocable. Y no, dice que no le interesa que hagamos lo que nosotros queramos. Acudimos al MP con la intención de que nos pongan en posición de nuestro inmueble y nos topamos con un juicio de año y medio, prácticamente dos años a la resolución a favor de la señora con muchas irregularidades dentro del proceso jurídico, ya que en varias ocasiones la gente del Ministerio Público manifestó que estaba siendo oprimida, presionada por el juez para dar el fallo a su favor. Que suena raro porque es una cosa del Poder Judicial, otra es la Procuraduría, que un juez esté presionando al Ministerio Público. Tendríamos un poco que investigar más en ese asunto. Pues sí, pero es un juez penal. Claro, sí, no, y más bien me suena a que se pueden hacer favores. Exactamente. Y intercambios de servicios entre el Ministerio Público y el juez, ¿no? Pero definitivamente ustedes no cuentan con su casa en este momento. No, 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 la sigue teniendo el juez. ¿El estado del juicio? Se terminó, ganó la resolución en primera instancia la señora Blanca Estela. Nosotros metemos un amparo, el cual sale a nuestro favor y le piden, el juez de amparo le pide a la juez cuarto de lo penal, modifique su resolución y vuelve a ratificar a favor de la señora Estela. Entonces aquí sí vemos mucha mano negra. ¿Qué documentos tienen ustedes que comprueban que la casa es suya? Ah, pues para empezar tenemos la escritura que nos acredita, el poder que nos otorga la señora, el contrato de compra-venta. Aquí está la escritura del inmueble. Que todos estos documentos ya los vio Carmen Martínez cuando hizo la nota. Y son documentos con sellos oficiales perfectamente validados. Un poder. Pero esto no lo admitió un juez, otro juez, ¿no? No lo admitió otro juez. Sí, los mismos acreditan como propietarios, sin embargo dicen que ellos tienen la posesión. Cuando no es verdad. Tienen la posesión porque rompió los candados. Rompió los candados, se metió arbitrariamente. Si ella en dado momento se sentía despojada, debía haber hecho un juicio de despojo. Hay incluso una cosa que se llama ejercicio, uso arbitrario del propio derecho, ejercicio arbitrario del propio derecho. ¿Quién es el juez que lleva el caso ante el cual ustedes presentan la demanda por despojo? Lo presentamos inicialmente en la agencia del Ministerio Público número 10. Y él consigna un juzgado. Y se consigna el juzgado cuarto de lo penal. Bueno, porque ahí sí me sonaría que hubiera más… Presión. Presión y favoritismo, ¿no? Normalmente un juicio… Entre dos jueces. Un juicio de despojo tarda. Si yo hubiera sido la que hubiera despojado, a los dos meses estaría presa o antes. Claro. Y aquí vemos la irregularidad de que se lleva más de año y medio el proceso, tan solo en la agencia del Ministerio Público. Entonces eso no es normal. Además, dentro de los documentos que estuvimos revisando, vimos que el agente del Ministerio Público, bueno, ya dentro del caso del juicio de despojo, piden que se acredite la propiedad. Generalmente estábamos revisando que en los casos de despojo, incluso la Constitución lo marca, que no es necesario que se acredite la propiedad. Aquí les piden a ellos y también le piden al juez que acrediten, que son los dueños de la propiedad. Ellos presentan, pues, obviamente las escrituras, los documentos que nos están entregando. Y el juez lo único que presenta para acreditar la propiedad es un contrato de compraventa que hizo hace 20 años, donde se compromete a comprar un predio que está marcado en el lote 22 y no 21. Los señores tienen la propiedad o compraron el lote 21, que corresponde a la calle Andador del Atardecer, el número 120, que es el lote 21, y el juez acredita la propiedad del lote 22. Es decir, ni siquiera coinciden y aún así, pues, hay una resolución a favor del juez y su esposo. ¿Esto es de qué fraccionamiento? En la colonia Nuevo Amanecer. ¿Qué sigue después de que la juez ratifica? ¿Es juez mujer? Sí, es una juez cuartolopenal. ¿Cuartolopenal de quién le va? ¿El nombre no lo recuerda? No lo recuerdo. ¿Debe venir en los momentos? Sí, debe venir en los momentos. Bueno, porque ese dato me interesa a mí particularmente el de la juez, que dos veces le da la razón a su colega o a la esposa de su colega. Y además la intención ya clara también que comentó la señora de la gente del Ministerio Público de decir, me están presionando. Hay una presión literal de parte del juez para que el asunto se alargue y que se resuelva a su favor. ¿Sus abogados qué les sugieren a ustedes? ¿Qué paso hay que dar ahora? Bueno, ya definitivamente por la vía penal, por despojo, ya no es posible. Ahora me sugieren un juicio civil reivindicatorio, al cual la verdad yo siento que es invertir mi dinero bueno al malo por las influencias que usa el juez. O sea, ¿contra quién me estoy peleando? Pero bueno, ¿ustedes ponían por el judicial federal? ¿Pueden ir al Poder Judicial de la Federación? Sí, hemos acudido, hemos acudido con el magistrado Arias. ¿Qué es el que le ordena a la juez de reponer su fallo? Es el jefe de… ah, no, 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 no. Es el jefe del licenciado Carlos. Sí, eso es en el Poder Judicial Estatal, es un magistrado local. Es un magistrado, sí. Más que nada lo que fuimos con él fue a denunciar el hecho de que se están manejando irregularidades dentro del proceso. Como le comento, por lo penal ya no hay nada que hacer, ahora hay que hacerlo por el civil, un juicio reivindicatorio, que definitivamente sí lo vamos a hacer. Porque la parte que me vende manifiesta que no pueden devolverme el dinero, ya que así lo gastaron, y que me dan su apoyo al 100, porque ellos contaban con la posesión de hacía mucho tiempo. En el mes de agosto del 2012 ponen la publicidad fuera de la vivienda, y uno de los chicos que me ayudan a conseguir propiedades es como lo localiza a finales de noviembre, principios de diciembre. Entonces nosotros empezamos a hacer la operación desde diciembre hasta enero, y después aparece esta señora, y al momento no la hemos podido sacar. Ahora hay que irnos por la vía civil, y sí lo vemos un poco complicado. Complicado, pues sí, sí. Más que nada porque no estamos peleando con Sansón a las patadas, ¿no? Bueno, qué caso este, ¿no? Cuando estamos tratando de, lo decíamos ayer, de reivindicar el Estado de Derecho, las autoridades lo buscan haciendo reformas legales porque hay una situación grave de crisis en materia de delitos. Pero cuando los propios funcionarios son los responsables de este tipo de cosas, pues dejan en entredicho todo el esfuerzo institucional, ¿no? Y bueno, ahí fuimos a buscar al juez porque también es importante buscar la contraparte, pero bueno, acudimos a los juzgados penales. Ahorita están haciendo algunas remodelaciones porque inicia el 1 de junio el sistema de oralidad penal, y este juez que estaba antes en el juzgado noveno, nos dicen que bueno, se recorrieron los juzgados por el asunto de la oralidad, lo recambiaron o lo reacomodaron a otra oficina, entonces estamos intentando localizarlo para poder platicar con él. ¿Hasta ahora no lo hemos localizado? Hasta ahorita todavía no, por este cambio de oficinas, pero es importante también saber qué es lo que pasa, cuál es la opinión del juez. Y a la propia juez que llevó la causa. También a la propia juez. Vamos a seguir atentos a la situación. Muchas gracias. Aquí está también su esposo, y sería bueno platicar con los abogados, porque luego los aspectos técnicos también son relevantes en este caso. Sí, al final mi abogado ya renunció, me dijo que no podía contra el juez definitivamente, que buscar otro abogado, que era estar perdiendo el tiempo, que el juez manejaba todo a su favor y que él no se podía, sentía que no iba a poderle ganar. ¿No han intentado una queja ante el Consejo del Poder Judicial? Sí, es lo que le comentaba, que fuimos con el magistrado Arias, que es el que se encarga del licenciado Carlos, de los jueces penales, y por ahí lo reprendió, pero no hubo efecto. Lo que pasa es que el juez no está interviniendo directamente, es su esposa. Sí, solamente es... En este caso, se adivinaría que estaba usando sus influencias o se sospecharía, pero él no está haciendo nada formalmente. No, solamente hay nada. Por ahí el magistrado Arias nos canalizó con el jefe de justicia alternativa, personalmente él habló con él, les digo que nos recibieron para llegar a un acuerdo con el licenciado Carlos, y habló el licenciado Carlos, dijo que no iba a acudir a la cita, que no le interesaba, que era su propiedad y que no se iba a salir, aunque no tuviera escrituras, que él se iba a quedar con el círmueble. Entonces, imagínese si estamos... Un funcionario que hace justicia, el Poder Judicial, actuando con arbitrariedad en este caso. Exactamente. Porque ni siquiera se ha prestado a dialogar, a establecer un acuerdo. Dentro de lo que fue justicia alternativa, por vía telefónica, le comenté yo a la licenciada, que nos juntáramos a fin de cuentas a llegar a una solución, dice que no, que a él no le vamos a ganar, que no lo vamos a sacar y que ese inmueble es de él, a cualquier costo. Estaremos muy, muy pendientes de lo que sigue. Carmen, gracias por el trabajo de investigación y ustedes también por aceptar aquí... Muchas gracias. ...plantear el tema ante los micrófonos de Zona Franca. Gracias. Vamos a ir a una... Gracias.